No hay menos, en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu piel. Sé que tarda un tiempo, pero no me da tiempo de una vez. Tuve tantos silencios, conmigo lo triste que fue, de tener mi alma, lo que luchaste por verte. Yo no quería amarte, tú me enseñabas que odiarte. Todos los besos que me imaginé, vuelven a un lugar de donde los regrese de los dos. En Saturno, viven los hijos que nunca tuvimos. Y en la luz, 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 y en mi voz, pidiendo perdón. Tienes la misma culpa que tengo, aunque me cueste a mi vivir. Que siempre como siento, cuando nada lo suelte. Yo no quería amarte, tú me enseñabas que odiarte. Todos los besos que me imaginé, vuelven a un lugar de donde los regrese. Tienes la misma culpa que todo el día de los dos. Tienes la misma culpa que todo el día de los dos. y amor, y en la luna, y cada sol a nosotros seguimos pidiendo perdón, cosa que nunca podemos cercer, y amor, y en la luna, y cada sol a nosotros seguimos pidiendo perdón, y en la luna, y cada sol a nosotros seguimos pidiendo perdón, cosa que nunca podemos hacer, y amor, y en la luna, y cada sol a nosotros seguimos pidiendo perdón, cosa que nunca y amor, y en la luna, y cada sol a nosotros seguimos pidiendo perdón, cosa que nunca